Tengo que reconocer que tiene buena pinta. Lo que pasa es que en casa no comemos pan de molde, porque yo he hecho pan de molde en Parrico y sé lo que lleva. Entonces, lleva tanta química. Salchichas, ¿pa' qué te cuento? Y los doritos, pues no te digo nada. Total, que tiene buena pinta, pero que yo prefiero desayunar huevos fritos. Y así no más. Que tengas un día súper fenomenal.